La accesibilidad está en el punto de mira de los políticos municipales. Esta mañana se referían en diferentes términos a la ciudad de Toledo como lugar para aquellos que tienen dificultades para transitar por ella. Por un lado, el portavoz del Ayuntamiento valoraba los importantes avances llevados a cabo por el consistorio. Y por eso creo que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, muchos o menos años, ha sido continuo y prácticamente hoy día los bordillos, los vados, todas estas cosas se van superando y se van resolviendo. En taxis hay más taxis accesibles que cuando gobernaba el Partido Popular. En semáforos hay más semáforos sensoriales, es decir, para discapacidades de tipo sensorial que cuando gobernaba el Partido Popular. En la oposición, el PP toledano habla de barrios con problemas de accesibilidad. Como ejemplo, los populares hablan de Azucaica como zona olvidada, pero no la única. Accesibilidad en barrios como Azucaica, que creo que debe ser de los más inaccesibles de Toledo, junto con el de Santa María de Benquerencia, y desde aquí, en ese sentido, en este barrio, en Santa María de Benquerencia, dar las gracias a la Junta de Comunidades, porque gracias al casi millón de euros que va a dar al barrio de Santa María de Benquerencia, se van a poder acometer actuaciones tan necesarias en ese barrio de accesibilidad. La accesibilidad, una asignatura que en muchas ocasiones está pendiente por parte de los ayuntamientos. Eliminar las barreras arquitectónicas ayuda a muchas personas a desarrollar su vida con toda normalidad.